Un día me ofrecí a ser la niñera de los sobrinos de Rachan. ¡Hola! ¿Se encuentra alguien aquí que me pueda contestar? ¡Hola! A ti te estaba buscando. No tengas miedo, bebé. ¿Segura? Sí, no te pasará nada. ¿Estás segura? Por supuesto. ¿En serio, en serio? Es muy en serio. ¿En serio, en serio, en serio, en serio? Si no sale en verano, ¿en serio qué es? ¡Sí, señora! Así se hace. Yo soy la mayor y me llamo Ichiko. Soy el segundo, me llamo Giro. Y la pregunta es, ¿cómo cree que me llamo yo? ¿Ichiko Giro, te llamas Aburo? ¡No! ¡Yo me llamo Yuzi! ¿Eres americano o mestizo? Soy el hijo catorce, por eso me llamo Yuzi. Mi hermana veintinueve es Nick, y el treinta y dos es Aín, y el cuarenta y tres es... Es, es, ya de acuerdo, pero... Ya entendí la idea. ¿Qué quieren hacer? Jugar a los ladrones. Patear la lata. Yo quiero apostar algo. ¿Ah? ¿Apostar algo? No voy a poder hacer todo, es solo una chica. Pero yo quiero patear la lata. No, eso es aburrido, yo quiero apostar algo. Muy bien, haremos todo. Bueno, ya lo verán. ¡Fisión a mí! ¡A jugar, a jugar! ¿Pares? ¿Nones? Momento, ustedes no deben apostar. ¿Por qué no? Es mucho más divertido. ¿Qué pasa, señora delante? ¡Claro que no! Esta es una vida muy ruda. ¿Vas a atraparme? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Están jugando conmigo? ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Qué es eso? Una medicina especial para que obedezcan. ¿Más? ¿Más alto? ¡Más! ¡Eso! ¿Más alto? ¡Sí! ¡Como te digas! ¡Ay! ¡Qué cansado es cuidar niños! ¿Eh? Son truinos. ¡Ah! 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 ¿De qué tienen miedo? Solo son truenos. ¿Truenos dan miedo? Todo estará bien. Me tienen a mí para cuidarlos. ¿Estás segura de eso? Para eso estoy aquí. ¿Estás segura? Soy una diosa. Confía en mí. Confiaré en ti. Así se habla, Yuzi. ¿Y siempre me dirás la verdad? ¿Sí? Sí, puedo confiar en ella. ¡Ah! No más truenos, como prometiste. Pero no me lo vuelvan a pedir. Bueno, es hora de ir a dormir. ¡Sí! ¡Quiero jugar más tiempo! No puedes. Después de la siesta jugaremos más. Obedéseme, por favor. Entonces, por favor, cuéntame un cuento. ¿Te cuento un cuento? Había una vez una niña pobre que vivía con una vieja anciana que solo deseaba dominar al mundo. Y así fue como todos vivieron para siempre felices sin problemas. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo que qué pasó después? Se acabó el cuento. Este par no me deja dormir. ¡Hola! ¡Ya regresamos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estuvo la reunión con los padres de Keichi? Todo salió muy bien. Muchas gracias, Urt. ¿Y a ti cómo te fue, Urt? Fue horrible. Me aburrí con mostión. ¡Oye! Gracias por todo. Ahora tengo que llevarlos otra vez con su mamá. ¡Despídanse, niños! ¡Hasta luego, señora! ¡Hasta luego! ¡Cuídate, Yusy! Esos niños me van a extrañar mucho. ¿Qué? Si ya te extrañan. No es cierto. ¿Te puedo ver otra vez? Por favor. Sí. ¡Regresaré! Pórtate muy bien hasta entonces, Yusy. ¡Te lo prometo! ¡Hasta luego! Con permiso, voy a preparar la cena. Sí, creo que hoy te ayudaré. ¡Jajaja!